el marrano del asado de matraca este marrano vietnamita y que además tiene que haber más agua y más sé que un verraco este marrano vietnamita lo tienen para el próximo diciembre lo van a abordar por el momento están dando la comida no porque está acostumbrado a comer una cosa más amplia va listo para la finca lo van a llamar a la finca buscando comida y botar el agua la bota el mordelón no los otros marranos casi no muerden es que este tiene otro es que no muerden los marranos peores también si tambien muerden es un bravísimo para la victoria yo tiré al peor que un perro y que le lanzan a uno una mordida de mi marrano es un pedazo de chino que es todo lo que pasa